Bien, poco a poco, la verdad que llevo poco tiempo, llevo prácticamente ni tres semanas y bueno, cogiendo ritmo poco a poco, adaptándome un poco a lo que quiere el míster, los compañeros y bueno, cada día me encuentro mejor. Bien, pues al final ya sabía, llevo este es mi tercer año aquí y aquí estoy encantado y al final pues lo que esperaba. Y aparte pues con la licencia de que ahora ya viene gente al público, que eso se agradece mucho y bueno, esperemos que cada vez pueda venir más gente y podamos disfrutar todos este año. Bien, la verdad que el cuerpo técnico desde que llegué, no solo a nivel deportivo, sino personal, creo que tiene un trato con el jugador increíble y bueno, yo creo que todo el mundo que viene que no lo conocía, están muy contentos con él, yo lo estoy y bueno, esperamos sobre todo pues que nos ayude este año a hacer una buena temporada y lo que decía, que la gente disfrute con nosotros, con nuestro fútbol además, que yo creo que tiene una idea muy buena, tanto con balón como sin balón y creo que nosotros estamos muy comprometidos con esa idea y creo que nos puede ir bien. Bueno, cada uno tiene sus diferencias, yo creo que no son parecidos ninguno de los dos, quizás Nacho se parece más a Michel que a Pacheta, pero sí que es verdad que bueno, cada uno tiene sus cosas, sus matices y bueno, no significa que uno sea mejor o peor, simplemente que bueno, todos tienen lo mismo, al final que ascienda al Huesca y a ver si lo conseguimos otra vez. Bien, pues lo que te digo, como grupo humano, ya sabemos que es un vestuario increíble, con gente pues bueno, muy buena y luego a nivel futbolístico pues yo creo que para la segunda división tenemos una plantilla bastante buena para conseguir los objetivos. Pues es un poco pronto para decir cómo es el nivel competitivo de la categoría, pero ya sabemos que la segunda división siempre es súper complicada, aquí la verdad que tiene muchísimo mérito que se hayan conseguido dos ascensos consecutivos y bueno, esperamos conseguir un tercero y nada, simplemente pues eso, desde ya, pues bueno, ya tenemos seis puntos, seguir sumando lo máximo posible, el año que ascendimos aquí en casa nos hicimos muy fuerte con nuestra gente, otra vez vuelve este año a estar la gente, así que a ver si podemos repetir eso e incluso mejorar los números de fuera de casa de otros años. Hay que intentar seguir ganando, de momento llegamos dos de dos y a ver si conseguimos la tercera. Bueno, pues es un equipo que también se ha reforzado bien y bueno, tiene un entrenador que ya lleva tiempo ahí y la gente que está pues combina un poco gente de calidad y de trabajo y yo creo que va a ser un partido complicado. Bueno, pues a mí me gustaría, pues el objetivo nuestro, pues está claro que es estar arriba y bueno, a nivel personal pues jugar lo máximo posible y intentar, pues para lo que se me fichó, pues intentar llegar al equipo lo máximo posible, tanto dentro como fuera del campo y hacer un poco lo que venía haciendo estos últimos años, que estoy contento con el trabajo que he hecho e intentar seguir igual o mejorar. Siempre está caro, este es el tercer año que estoy aquí y siempre ha estado caro jugar, bueno, al final, pero como te digo, yo lo que quiero es lo mejor para el Huesca, juegue o no y en eso estamos, ayudar, como le dije a él, tanto dentro como fuera y sobre todo eso, que el Huesca y sus aficionados, toda la ciudad, conseguimos el objetivo, que es lo que todos queremos, tanto ellos como nosotros, estar en primera división. No, bueno, un poco, pues eso, intentar darle criterio al juego con balón y bueno, lo que ya sabéis, presionar arriba y ser protagonistas con el balón. Gracias.